Nada de mejor que usted, ni lo que el mundo pueda darme No se compara con lo que he recibido de tu parte Y todo lo que para mí era gloria ya no está en mi corazón Ya lo que digan otros no me importa si tú estás conmigo Y todo lo que para mí era gloria ya no está en mi corazón Ya lo que digan otros no me importa si tú estás conmigo Voy a proclamar por todas partes que eres la fuente de agua viva Que ahora mi vida es bendecida y que lo bueno que vendrá Me alcanzará, no tardará Y lo que prometiste en mi vida poco a poco se cumplirá Ahora todo es mejor, tuyo es mi corazón Eres mi bendición y la razón por la que vivo Yo no pienso quedarme callado, hablaré de ti por todos lados Tú me has dado y no lo he merecido, hago lo no debido y siempre me has perdonado Y qué sería de mí si no te tuviera, de seguro ya no existiera No me dejes ir o por más que quiera, ayúdame a vivir conforme a tu manera Su palabra no se tranza, mis situaciones sus brazos descansan Ahora soy como punta de lanza y tus malos deseos a mi vida ya no alcanzan Voy a proclamar por todas partes que eres la fuente de agua viva Que ahora mi vida es bendecida y que lo bueno que vendrá Me alcanzará, no tardará Y lo que prometiste en mi vida poco a poco se cumplirá Ahora todo es mejor, tuyo es mi corazón Eres mi bendición y la razón por la que vivo Incomparable, inmensurable, tan palpable tu presencia que hace que hable De todas tus bondades y grandezas, de tu fidelidad y de tus tantas proezas Me alcanzará, me llenará y quitará las adversidades, la ilola El borrón pasado, ten descansa en tu señor ya Date con mi pana que no hay nada mejor ya Llego a mi vida a pintarla de color ya Él es el gran yo soy ya Voy a proclamar por todas partes que eres la fuente de agua viva Que ahora mi vida es bendecida y que lo bueno que vendrá Me alcanzará, no tardará Y lo que prometiste en mi vida poco a poco se cumplirá Ahora todo es mejor, tuyo es mi corazón Eres mi bendición y la razón por la que vivo ¿Y quién supera tu amor? Volaba con las alas rotas Casi no me quedaban fuerzas y tú fuiste mi motor ¿Quién como tu amor? Bajaste a regalarme el cielo Y de a poquito tú me conquistaste y me robaste el corazón Tú me robaste el corazón El beta Pablo Betancourt No more tears No más lágrimas baby Dímelo Herbert El creativo a musical Guatemala en la casa Guayan Freak El producto perfecto Adivino 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 Gracias.